... Hola, buenas noches y bienvenidos a Euronews hoy con las noticias más destacadas de este jueves 7 de febrero. Estos son los titulares. El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela se reúne en Montevideo con la intención común de buscar una solución política y pacífica. Teresa May se va de Bruselas de vacío sin convencer a los 27 de reabrir el pacto del Brexit. Crisis diplomática entre París y Roma por el apoyo de Luigi Di Maio a los chalecos amarillos. Francia llama a consultas a su embajador en Italia. Pedro Sánchez defiende en Estrasburgo la independencia de la justicia española a cinco días del juicio del procés. Comienza la Berlinale con una apuesta fuerte por las mujeres realizadoras. La actriz francesa Juliette Vinoche preside el jurado en esta edición. El Grupo de Contacto Internacional debate Montevideo una salida a la crisis de Venezuela en momentos en que el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se centra en la ayuda humanitaria. Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, asegura que la crisis de Venezuela pone en riesgo el equilibrio político internacional. No hay tiempo que perder. En la cita inaugural del Grupo de Contacto sobre Venezuela, que ha reunido a ocho países de la UE y a cinco latinoamericanos en Montevideo, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en que ha llegado la hora de sumar fuerzas. Federica Mogherini advierte de que la crisis pone en riesgo la estabilidad no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Podremos tener diferentes puntos de vista y lecturas sobre las causas de la crisis, pero compartimos un mismo objetivo. Contribuir a una solución política, pacífica y democrática. Hay un millón de venezuelanos que son también ciudadanos europeos. Millones de personas ya han abandonado el país y muchas más están huyendo en estas horas. Por lo tanto, es fundamental evitar la violencia interna y la intervención externa y abrir un camino para un proceso político creíble que conduzca a elecciones anticipadas. La idea de un grupo de contacto para Venezuela, impulsado por Europa, no es del agrado de Rusia, uno de los pocos aliados exteriores que conserva el chavismo. El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, ha criticado la iniciativa por excluyente y por provenir de países que se habían sumado a la decisión de Washington de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Mientras tanto, en la frontera con Colombia, sigue bloqueado el cruce por el que debía pasar la ayuda humanitaria enviada por Occidente. Moscú, como Caracas, teme que la ayuda humanitaria no sea más que un pretexto para invadir el país. No obtiene concesiones para su plan de Brexit. Theresa May ha vuelto a casa tras su paso por Bruselas, sin lograr avances en un acuerdo diseñado en Londres, con peticiones que son rechazadas en la capital europea. Tras reunirse por separado con los líderes de la UE para tratar de renegociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra se marchó con las manos vacías. He dejado claro que debemos garantizar cambios jurídicamente vinculantes en el acuerdo para hacer frente a las preocupaciones que el Parlamento del Reino Unido tiene sobre la salvaguarda irlandesa. Si logramos cambios, junto con el resto del trabajo realizado sobre los derechos de los trabajadores y otros temas, obtendremos una mayoría estable en el Parlamento e impulsaré ese plan. No va a ser fácil, pero lo más importante es que el presidente Juncker y yo hemos acordado que las conversaciones tratarán de buscar una manera de superarlo, una manera de llevarlo más allá de los límites establecidos. Donald Tusk se comprometió a intentar avanzar y recibió una reprimenda por sus comentarios sobre un lugar especial en el infierno para los que fomentaron el Brexit sin concebir un acuerdo. He hablado con el presidente del Consejo Europeo sobre el lenguaje que utilizó y que causó una gran consternación en el Reino Unido. Le he dicho que ambos debemos trabajar para garantizar que, en el futuro, podamos establecer una relación estrecha entre el Reino Unido y la Unión Europea. Debería centrarse en ello. El asunto de la frontera irlandesa fue objeto de conversaciones previas con altas instancias de la política europea. El bloque comunitario descarta la renegociación. Para nosotros, un seguro sobre la salvaguarda sin límites temporales es absolutamente clave. Si hay problemas con este seguro, como se prevé ahora en el acuerdo del Brexit, nuestra propuesta es tratar de resolver el problema en la declaración política. Porque, como parlamentarios europeos, desde el primer día estamos dispuestos a mejorar nuestra declaración política para hacer que sea más vinculante. Así, Londres vuelve a acaparar la atención. May debe convencer al Parlamento del Reino Unido de que respalde cualquier propuesta que surja de sus reuniones en Bruselas. Eso puede implicar tender la mano a la oposición. Su líder, Jeremy Corbyn, acaba de establecer sus términos de compromiso, en los que incluye la suscripción permanente de una unión aduanera, una propuesta difícil de entender para la primera ministra. A menos de dos meses de que se consume el Brexit, la opinión pública británica está tan dividida como sus líderes políticos. Y en función de su punto de vista, el asunto representa el cielo para unos y el infierno para otros. Crisis diplomática entre Francia e Italia por los chalecos amarillos. La reunión en París entre Luigi Di Maio y un grupo de chalecos amarillos ha llevado este jueves a Francia a llamar a consultas a su embajador en Italia, a pesar de que Di Maio considera su reunión legítima. Crisis diplomática entre Francia e Italia. El ejecutivo de Macron ha dado un paso radical al llamar a consultas a su embajador en Roma. A los galos no les ha sentado bien la reunión entre el vicepresidente del gobierno italiano, Luigi Di Maio, y los chalecos amarillos de este miércoles. El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado para explicar su decisión. Francia ha sido durante varios meses objetivo por parte de Italia de ataques repetidos e infundados y de declaraciones escandalosas. Ha añadido que no hay precedentes de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. La retirada del embajador francés es el resultado de una larga escalada verbal. El pasado mes, Di Maio dijo que Francia nunca había dejado de colonizar estados africanos. Mientras que el ministro del Interior, Matteo Salvini, describió públicamente a Emmanuel Macron como un pésimo presidente. La ministra de Asuntos Europeos francesa respondió a los italianos, sin entrar al trapo, que no querían jugar al juego de ver quién es más tonto. Ante la seriedad que ha tomado el asunto, el ministro de Interior, Matteo Salvini, ha destacado que está dispuesto a relajar tensiones con Francia. No queremos ningún conflicto con nadie. Estamos listos para reunirnos con el presidente Macron y el gobierno francés, sentarnos en una mesa y discutir temas fundamentales. Controversias como que la policía francesa deje de rechazar a los inmigrantes que pasan por la frontera, termine con los largos controles y el bloqueo del tráfico. Además de las viejas disputas económicas en torno al proyecto ferroviario transeuropeo de Lyonna a Turín o la entrega de una quincena de militantes de izquierda italianos refugiados en Francia. A pocos días de que comience en España el juicio a los líderes del proceso independentista catalán, Pedro Sánchez visita el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reivindicar la independencia de la justicia española frente a las fake news de los independentistas. Que nadie lo dude, España es una democracia plena. Es el mensaje que ha llevado a Estrasburgo el presidente del gobierno español en una visita de cortesía que trata de contrarrestar la campaña internacional del independentismo catalán para desprestigiar a la justicia española. A cinco días del inicio del juicio contra los líderes del proceso, Pedro Sánchez ha agradecido al Consejo de Europa y al Tribunal de Estrasburgo su ayuda histórica para reconstruir la democracia española. Sin el aliento de instituciones e instancias multilaterales como esta, España habría tenido que recorrer una senda mucho más incierta para alcanzar su democracia plena. El paso del presidente del gobierno por Estrasburgo, donde probablemente terminará el juicio del procés, tiene como telón de fondo la agria polémica que se ha desatado en España tras anunciarse que un relator estará presente en la mesa de partidos que se creará para dialogar sobre la crisis en Cataluña. La oposición y algunos varones socialistas han puesto el grito en el cielo porque consideran que al aceptar la presencia de un relator, el Ejecutivo admite las tesis del independentismo. En plena polémica por la figura del relator en Cataluña, Sánchez ha defendido la democracia española en Estrasburgo. En busca de una salida al problema catalán, surge la figura de un relator para la mesa de partidos. Mediador, coordinador, nuestra compañera Marisa Trapero nos da más precisiones sobre este término tan controvertido. Días de agria polémica en España tras el anuncio de que habrá un relator en la mesa de partidos que se creará para dialogar sobre la crisis en Cataluña. En diciembre, el independentista Quintorra, cuyo apoyo es necesario para aprobar los presupuestos generales, exigió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la presencia de un mediador internacional en las conversaciones. La oposición y algunos varones socialistas han puesto el grito en el cielo al enterarse de que habrá un relator. ¿Por qué esta controversia? Hay más de una interpretación y ahí está el problema, porque para el gobierno español la figura del relator no es más que el notario que da fe de las reuniones que se mantengan entre los partidos políticos catalanes. Por tanto, su función iría más allá que la de levantar acta de lo que allí se discuta. Sin embargo, para los independentistas, la figura de relator sería asimilable a la de moderador que da la ONU y que además describe textualmente así, experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar la situación de un país o un asunto concreto de derechos humanos e informar al respecto. Y es precisamente aquí, en esta figura de moderador que da la ONU al relator, la que serviría a los intereses de los independentistas para internacionalizar un conflicto que España considera interno. Pero que además podría sentar un precedente importante para llevar a una instancia superior un conflicto, el juicio contra los independentistas catalanes, a una instancia superior como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, como ya han adelantado, que harán los abogados de los políticos presos. Es el final de una era de silencio. Decenas de monjas denuncian los abusos sufridos y hablan sobre un tema hasta ahora tabú. Se extiende por todos los continentes y hasta el Papa reconoce que supone un problema en la Iglesia Católica. Pero hasta hace poco la ley del silencio pesaba sobre el abuso sexual de monjas por sacerdotes y obispos. El pasado noviembre, la Unión Internacional de Superioras Generales instó a las religiosas que hayan sufrido abusos a comunicarlo a las autoridades eclesiásticas y civiles. En 2014, Laurence Pouillat colgó los hábitos y creó la Asociación Sentinel contra los abusos en la Iglesia. Ha habido que esperar a que los más frágiles, especialmente las víctimas de los sacerdotes pedófilos, hablaran para que se empezase a abordar este asunto y el episcopado que tiene mucha experiencia en asociaciones ya nos lo dijo. Así que ya ves, hemos estado esperando 20 años para poder hablar. Este código del silencio se explica por muchos factores, como la idea de que el celibato prohíbe el matrimonio, pero no las relaciones sexuales. El fenómeno es más frecuente en países del tercer mundo, donde el miedo al SIDA hace de las monjas un objeto sexual más seguro, pero también hay numerosos casos en países avanzados. Romper la castida es un asunto privado. Puedes dejarte llevar por la pasión, tener una relación que no funcione, pero una agresión sexual es otra cosa y no se debería mezclar pasión y delito. Es muy diferente, aunque tiende a confundirse. Es muy positivo que el Papa lo esté separando. Esta tragedia se agrada además por el hecho de que el abuso de monjas incluyen ocasiones, procreación y abortos y niños no reconocidos por los sacerdotes abusadores. Prosigue en Bruselas el juicio contra Mehdi Nemouch por el asesinato de cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas en 2014. Nemouch ha sido identificado como presunto carcelero de cuatro periodistas franceses en Alepo, Siria, en el año 2013. Dos israelíes franceses han reconocido a Mehdi Nemouch como uno de sus carceleros en Siria, donde estuvieron retenidos por el grupo Estado Islámico. Nemouch está siendo juzgado en Bélgica por el atentado en el Museo Judío de Bruselas, en el que murieron cuatro personas. Los israelíes afirman que no tienen dudas sobre su identidad. Un cuerpo ha sido hallado en la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala. En estos momentos se está tratando de identificar el cadáver en la sala forense. Recuperado un cuerpo de los restos de la avioneta que se estrelló con el futbolista Emiliano Sala. Las autoridades británicas de momento no han confirmado si el cadáver es el del futbolista argentino o el del piloto David E. Watson. El monomotor, en el que viajaban el delantero y el comandante, desapareció el pasado 21 de enero y fue localizado el pasado domingo en una zona cercana a la isla británica de Cairnssey, en una operación financiada con fondos privados. Arranca la edición número 69 de la Berlinale con gran presencia de mujeres cineastas. La actriz francesa Juliette Vinoche, presidenta del jurado de esta edición, recordó este jueves que Harvey Weinstein fue un gran productor y ha pedido que se deje a la justicia hacer su trabajo. Aquí me eroefne los 69. internacionales filmfestspielen de Berlín. Internacional a Berlín. Trat bien, merci. Despedimos nuestro informativo Euronews hoy, esperando encontrarles en próximas ediciones. Ya saben, la información continúa en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Un saludo desde Lyon y hasta pronto. ¡Gracias!